Un milagro, lo que se entiende por un milagro, es una cosa impresionante, mire, eso quedó del monumento del sagrado corazón de Jesús, lo destrozaron, usted puede creer que lo dinamitaron desde abajo, pero impresionantemente, impresionantemente, solo quedaron dos piezas intactas y se las voy a mostrar ahora, mire, solo dos piezas quedaron intactas y fueron las siguientes, es increíble realmente, vea, solamente quedaron intactas, la cabeza y adivinen qué más, el corazón de Jesús, de esa explosión que le mostré al inicio, solamente quedaron intactas la cabeza y el corazón de nuestro Señor Jesucristo, no le llama la atención, usted sabía esta historia, pero bueno, eso es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque hoy se cumplen 100 años de uno de los monumentos más importantes del sagrado corazón de Jesús en el mundo. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del sagrado corazón de Jesús. Como devotos del sagrado corazón de Jesús, una de las cosas que nosotros sobre todo tenemos que hacer es tener una conciencia, por decirlo así, una conciencia histórica del sagrado corazón de Jesús. ¿A qué me refiero con esto? Que el sagrado corazón de Jesús ha poblado prácticamente la historia de la iglesia en muchos sentidos, hemos hecho varios videos de eso, y por eso los devotos del corazón de Jesús tenemos que estar muy, muy conscientes de todo esto que pasa en el mundo, que ha pasado y que puede volver a pasar. A mí me gustaría mucho que usted ponga en los comentarios, primero le dé un like a este video, siempre es importante, le dé un me gusta para que el canal del sagrado corazón de Jesús siga creciendo dentro de YouTube y ponga aquí en los comentarios si usted conocía de estos hechos. Si usted conocía lo que le hicieron al corazón de Jesús, realmente está importante, hicimos un video antes, de por qué los malos odian tanto el corazón de Jesús, y es que no se explica realmente, no se explica. Es increíble como ellos tienen una fijación así por el corazón de Jesús porque no quieren que reine, no soportan verlo, es impresionante. Bueno, de la importancia realmente de las familias del sagrado corazón de Jesús que se entregan siempre al apostolado. Bueno, le comento así los hechos muy brevemente. ¿Qué sucedió? Esta imagen que le voy a mostrar ahora de nuevo, vamos a ver. Esta era la imagen original. Está aquí, bien. Esa imagen es una imagen que hubiese tenido 100 años, ¿ya? ¿Qué sucede? Justamente se recuerda y se recordaron hace pocos días los 100 primeros años de uno de los monumentos más importantes del sagrado corazón de Jesús. ¿Qué es el sagrado corazón de Jesús? Es la montaña del Cabilete. Déjeme solamente... Porque nuestros amigos de México lo saben, seguro, sin chistar y dudar dos veces. Sí, es justamente la montaña de Cristo Rey. Se llama justamente en el cerro del Cabilete. Exactamente. A 2,579 metros de altura sobre el nivel del mar. Eso significa 150 metros más alto que Machu Picchu. Bueno, ese monumento de ahí era el original. Y ese monumento hubiera cumplido 100 años si no hubiera sido porque lo dinamitaron. Así como usted está escuchando. Así de terrible son estos revolucionarios que odian el sagrado corazón de Jesús. ¿Qué acabaron? Aquí se ve la imagen. No tiene tan buena definición, pero bueno, ustedes aquí pueden ver más o menos en el centro. Ahí está nuestro Señor abriendo los brazos y es una imagen del sagrado corazón de Jesús. Bueno, ¿qué sucede? Esta imagen del corazón de Jesús fue comenzada a construir justamente el año de 1920. Es decir, hoy cumpliría 100 años. Y duró más o menos 7 años su construcción. Y fue realmente así llena de idas y venidas. Fue así una cosa difícil de llevar a cabo por los recursos técnicos porque no había mucho dinero. Tampoco fue así a las tantas, a las tantas. Bueno, ¿qué sucedió? Cuando estaba ya avanzada la construcción, ¿sí? En 1928, es decir, un año después de prácticamente acabarla, sube al gobierno uno de los enemigos más terribles de la FECA. O sea, que un nuevo Nerón se puede decir desde ciertos puntos de vista, prácticamente un nuevo Nerón, que es Plutarco Elías Cajas. Nuestros amigos de México lo deben conocer muy bien. Nosotros aquí en Ecuador y de otros lados donde nos ven, de pronto han escuchado. Un nuevo Nerón realmente. Él persiguió a católicos, prohibió la iglesia católica. Eso fue así una cosa realmente súper fuerte. En fin, ¿qué aconteció? En uno de sus ataques, él lo que hace es ir a dinamitar el sagrado corazón de Jesús. Ustedes se imaginan qué gente, es impresionante. Le voy a mostrar, dése cuenta, esta es una de las imágenes de cómo quedó el monumento a nuestro Señor. Dése cuenta, ahorita lo voy a ampliar aquí. Mire, eso es, usted vio que había una base, ¿no? Que esa es la base de que se mostraba. Dese cuenta cómo quedó. Vea, ahí estaba nuestro Señor. En esa parte de ahí, esa es, digamos, la pilastra donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Fue dinamitada, por completo, reventada. Sí, tengo aquí justamente un reporte. Déjeme ver, está justamente aquí. De cómo fue. Déjeme un segundo solamente. Mira, aquí está. El hecho sucedió el 30 de enero de 1928. Es decir, tenía apenas ocho años de construido el monumento. El monumento fue dinamitado y este fue el reporte. Hoy, a las cinco de la tarde, fue dinamitada la primera estatua y monumento de Cristo Rey en la montaña de su nombre. Desde los campos labrantíos se vio la polvareda de las bombas que colocaron al pie del monumento. Siendo presidente de la República, Emilio Portes Gil, que fue también otro presidente de la misma línea después de Plutarco Ilias Calles, gobernador del estado Agustín Arroyo Che y obispo de León, que es la provincia, el estado donde queda esto. El ilustrísimo señor Valverde Telles, después del atentado, adivina qué. Y esta es la parte increíble. Después del atentado solamente se encontraron dos partes intactas, que fue la que le mostré al inicio. Solo se encontraron dos partes intactas que fueron. Le voy a mostrar justamente por eso. Abrí la imagen. Perdón que esté viendo abajo, pero es justo para mostrarle. Mire, se encontraron intactas. Esta es una foto que encontré en internet de Benjamín Arredondo. Mire, la cabeza de nuestro señor Jesucristo. Y el sagrado corazón de Jesús. ¿No le parece increíble? A mí me encantaría que por favor usted comente aquí qué le parece esto. Yo no había escuchado de este milagro, pero es un milagro mismo. Es lo que se entiende por un milagro. Dese cuenta, dinamitan toda la estatua y solamente queda la cabeza de nuestro señor y su corazón. Dese cuenta, mire, aquí en el corazón de Jesús. Déjenme ver si lo puedo acercar un poco más. Bueno, eso es lo más que lo puedo acercar. Mire, usted ve la simbología que nosotros ya sabemos y conocemos del sagrado corazón de Jesús. El corazón envuelto en llamas, radiante, envuelto en llamas y con una corona de espinas. Y usted recuerda que la corona de espinas son las ingratitudes que todos nosotros le hacemos a nuestro señor. Son las ingratitudes que nosotros, con las cuales nosotros volvemos a coronar de espinas a nuestro señor. Que él nos ama y nosotros le devolvemos ingratitudes. Ahora, mire, querido amigo, querida amiga, devotos del corazón de Jesús. Qué más ingratitudes que revienten. Porque el corazón de Jesús murió por todos, incluso por estos políticos que mandaron a dinamitar al corazón de Jesús. Por todos murió. También amaba a esos políticos, a esos verdugos prácticamente que fueron a derrumbar el monumento. Y ahí está. El corazón sobrevive para recordarles que aún así está ahí intacto el amor de nuestro señor por nosotros. Es impresionante realmente. Mire, es por eso también, y aprovecho mucho. Si usted haga una cosa le quiero pedir. Acuérdese que este viernes es el primer viernes de mes. Y eso es importante porque usted puede inscribirse justamente en la misa que se celebra, que nosotros pedimos que se celebre todos los días viernes. Primero por las familias del sagrado corazón de Jesús y también por los nuevos suscriptores. Así que si usted quiere inscribirse en la misa, por favor, no olvide de suscribirse en el botón rojo que está aquí abajo que dice suscribirse. Y muy, muy importante, por favor, active la campana que está a la derecha. Es muy importante que active la campana porque así se completa el registro. De acuerdo. Ahora, es importante, hablando justamente de este milagro del corazón de Jesús, es muy importante que usted se inscribe en esta misa porque son misas de desagravio en el fondo. Por ejemplo, hay personas que fusilaron prácticamente el corazón de Jesús en España. Pasó eso en México, reventaron la estatua de Cristo Rey con el corazón de Jesús. Ahora, ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer para reparar eso? Una de las primeras cosas que usted puede hacer realmente, suscríbase y por favor comparta a todas las personas que pueda este video. Es muy importante que se sepa. Dese cuenta estas maravillas que sucedieron, o sea, estas maravillas del corazón de Jesús que sucedieron en México. Las maravillas que hemos visto en Ecuador, aquí está la Basílica del Voto Nacional, tantas historias nos llegan de Colombia, de Argentina. Es increíble realmente. Entonces, inscríbase en la misa y recuerde que si usted es parte del grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, quede inscrito en todas las misas de todo el año. Por eso, también, ¿cómo inscribirse en el grupo de familias del Corazón de Jesús? Por favor, haga clic en el primer botón, perdón, primero, en el primer enlace en azul que está debajo de este video. Ahí usted puede inscribirse en la misa. Y, por lo mismo, no se olvide de poner aquí debajo los comentarios, en los comentarios del video también, las intenciones por las cuales quisiera usted poner en la misa de ese día viernes. Póngalas aquí porque nosotros rezamos además a diario por esas intenciones. Entonces, no se olvide poner siempre ahí esos comentarios. Ahora, la historia que usted, déjeme ver porque justamente parece que no traje, no, aquí están, perfecto. Todavía las últimas que nos quedan, parece, de las medallas. Usted, bueno, usted conoce las medallas de la medalla milagrosa que estamos distribuyendo. Ahora le voy a comentar en un rato cómo puede llamar a obtenerlas. Pero una cosa importante es, denme un segundo, un segundo que aquí está, perfecto. Bien, una cosa importante que a usted probablemente le quedará la duda es que pasó después. ¿Quedó ahí? No, la historia no termina ahí. La historia termina justamente con la imagen que le voy a mostrar a continuación, que es una imagen que también este mes y nos nos da. Ahora, digamos, es increíble poder verla así. ¿Qué es esta imagen de aquí? Que nuestros, yo no la conocía, muy probablemente muchos de ustedes tampoco. Quienes nos ven de México la conocen así como cuando a nosotros nos muestran el corazón de Jesús ecuatoriano. Que es la imagen de Cristo rey, que queda justamente en este cerro jubilete. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Y esa es justamente una de las conmemoraciones que también se dio este año. Este de aquí, este de aquí, este es un monumento que actualmente queda en el mismo lugar donde se reventó al corazón de Jesús original. Sí, mire lo que dice, este es un reportaje justamente que encontré sobre el tema. En este emblemático lugar se realizó el 22 de noviembre de este año, del 2020, las misas con motivo de los primeros 100 años de la primera piedra del monumento a Cristo rey. Emeterio Valverde y Telles, por entonces obispo de León, la colocaba el 12 de marzo de 1920. Con este acto simbólico iniciaba, en medio de atentados y hostigamientos sin fin, en las duras décadas de los 20 y los 30 del siglo pasado, la construcción del monumento de Cristo rey en el cerro jubilete. Hay que recordar, dice el reportaje, que en la cima encontramos al monumento del Cristo rey de la paz, que es ese que usted está viendo justamente en la pantalla. Ese es el Cristo rey de la paz. Construido en los años de 1940, cuando ya pasó toda esta persecución, la más bárbara. Pero un monumento anterior data del año de 1920, es lo que le contaba este que reventaba. En 1928, el monumento fue bombardeado, indignado y dinamitado por órdenes del entonces presidente de la República, principal perseguidor de los católicos durante su mandato. La celebración de la Eucaristía, que se celebró este 22 de noviembre ahí, presidida por el arzobispo de León, Alfonso Cortés, se realizó sin presencia de fieles y fue transmitida por redes sociales, como la mayoría de misas lastimosamente. Hoy estamos celebrando una fecha histórica para toda la fe de Guanajuato y el mundo. También nosotros aquí en Ecuador, porque el corazón de Jesús es de todo el mundo. Dijo Monseñor Cortés, quien también afirmó que la fe está de pie. Dice la fe en México está de pie pese a los duros tiempos que vive la nación. Bueno, está de pie en México y ciertamente está de pie en toda América. Nosotros también este canal del sagrado corazón de Jesús tiene justamente esa idea. Y además de eso, mire, esta es interesante, esta foto le va a gustar a usted, esta imagen. Mire, esa es una panorámica del cerro del Cubilete. Es bonito el paisaje, ¿no le parece? Bueno, ahí nuestros amigos de México nos contarán, nos puede poner en el... Este es un canal, este es el canal del sagrado corazón de Jesús. Estamos en Ecuador, pero cada vez está creciendo más en otros lados. Así que nuestros amigos de México bien nos contarán qué es lo que estamos viendo ahí, ¿no es cierto?, en los comentarios. ¿Qué es ese cerro? Ese paisaje es tan bonito. Así, ciertamente lo más bonito es que nuestro Señor está ahí coronando todo el paisaje. Hay una cosa muy bonita de este cerro que tiene que ver mucho con el motivo de este canal porque adentro, justamente en la parte de adentro, en la capilla interior, que es de forma circular en ese tipo como de mundo sobre el cual está el corazón de Jesús, hay grabadas algunas ejaculatorias, es decir, oraciones breves, con... Las dos son parte de las devociones populares en México y en el mundo entero. Fueron creadas por un laico, Manuel Urquiza y Figueroa, que dice lo siguiente, Sagrado Corazón de Jesús, perdónanos y sé nuestro rey. Mire, eso es muy bonito realmente, Sagrado Corazón de Jesús, perdónanos y sé nuestro rey. Y Santa María de Guadalupe, reina de México y del mundo entero, y bueno, de toda América, no es patrona de toda América, ruega por tu nación. Sagrado Corazón de Jesús, perdónanos y sé nuestro rey. Ahora, mire, ¿por qué le quiero justamente y por qué le menciono esto? Usted me podrá decir, bueno, hicimos una clase de historia, eh, más o menos, más o menos. ¿Por qué le menciono esto? Porque nosotros, este no solamente es un segmento cultural del Sagrado Corazón de Jesús, no. Con este video, el llamado así tajante a decirles, mire, esto que pasó hace 100 años, ¿usted cree que no puede pasar ahora? No estamos ahorita viviendo una persecución casi sin precedentes dentro del mundo entero. Aquí en Ecuador ya han habido muchos ataques a la iglesia. En México hubieron marchas feministas también que pinturrajearon la catedral, la llenaron, trataron de incendiarla en algunos casos. Es realmente tremendo, ¿sí? Ahora, nosotros podremos decir, ah, esas cosas que pasaron hace 100 años, ¿no? Ahora ya no pasan más, no pasa. ¿Será así? Este es un llamado a que nosotros tomemos conciencia de lo que es ser católico. Y que el hecho de ser devoto del Sagrado Corazón de Jesús impone muchas obligaciones. Y es por eso también que invitamos siempre a las personas a que se unan activamente a este apostolado, que puedan ayudarnos. Las personas que, bueno, que están tal vez viéndonos desde el extranjero pueden hacer clic en el primer enlace en azul que está debajo de este video y colaborar. Y, bueno, si usted está en Ecuador, además de eso puede llamar a los números que aparecen en pantalla porque están ya las últimas medallas milagrosas que estamos haciendo acá. Mira, ahí está, justamente. Este es el soporte, es muy bonito. La medalla le llega así, con este soporte. Así que, bueno, si usted ve este video, por favor, y si llega, esta es una sorpresa. No, no, la minoría son los que se quedan hasta el final del video. Así que esta es una sorpresa para usted por su fidelidad hasta el final con el corazón de Jesús. Pero, mire, esto realmente es muy serio. Nosotros tenemos que tener conciencia de que si queremos hacer apostolado por el Sagrado Corazón de Jesús, debemos estar muy dispuestos y tenemos que tener mucha conciencia a que hay mucha gente a la que no le va a gustar eso. Pero, al final de cuentas, que Dios nos bendiga y que podamos gritar al último de la vida, ¡Viva Cristo Rey! Como los santos cristeros que murieron por el reinado social de nuestro Señor Jesucristo y, por tanto, por el Sagrado Corazón de Jesús. Le dejo, bueno, ahí están los números que aparecen en pantalla. Y, finalmente, con esta imagen que realmente, dígame usted, por favor, ponga en los comentarios qué le parece. A mí realmente me emociona mucho. Mire, lo que queda. Después de dinamitar al corazón de Jesús, lo que queda es su amor intacto. Prácticamente se puede decir así. Por favor, ayúdenos comentando, dan un like a este video y compartiendo con todas las personas que usted pueda. Bueno, finalmente le agradezco mucho por acompañarnos. Que María Santísima le proteja de manera muy especial. Como siempre terminamos diciendo, corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador y al mundo entero. Y viva Cristo Rey. Fui đó, hola, salva al Ecuador.